Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible Y quedamos un viernes, y tú luego me escribes Y si voy a besarte, cada vez que te veo Y si te llevo al parque, a leer tus cerebellos Y si vienes a casa, y escuchamos mis vistos Y te quedas un rato, y nos llega el domingo Y si vamos a encontrar, y lo nuestro no acaba Y hoy nos cuidamos mucho, de la goma es madiana Y si quieres, puedes quedarte toda la vida contigo Que no me asusta la mente, porque yo quiero lo mismo No se perdona un rato, pero es bien infinito Que no me conformo con nada, desde que te he conocido Y si paso de todo, y tú haces lo mismo Y pidamos amarte, yo te llevo en triciclo Y si te hago ocasiones, y te regalo un disco Y tú lo pirateas, te quería lo mismo Y si digo en las cartas, que no nos merecemos Yo me cambio de signo, paso de vida a Leo Y si compro un castillo, va a chacernos diez veces Y tenemos tres perros, y somos para siempre Y si yo dejo de quedarte toda la vida conmigo Que no me asusta la mente, porque yo quiero lo mismo No se pierdo un rato, pero lo quiero infinito Que no me conformo con nada, desde que te he conocido Por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca, por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca, por ti, me voy de la fiesta Antes de que amanezca, por ti, me voy de la fiesta Antes de que salga el sol